¡Vamos todos los niños perdidos! ¡Esta pata para donde haces los hijos! ¡Alejaremos de corazón! ¡Esta lanza que te quiere el campeón! ¡No me importa lo que digas! ¡No me digan los demás! ¡Yo te sigo a todas partes! ¡No hay que creer! ¡La locura crece! ¡Oh! ¡Oh! ¡La locura crece! ¡La patria va a aparecer! ¡Oh! ¡La locura crece! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos millonarios! ¡Voy a fuego! ¡Que la ganamos! ¡No! ¡iset senator! ¡Gracias palo! ¡Hey! ¡No hay que creer! ¡No hay que creer! ¡Ay!!! ¡Que la ganamos! ¡Vamos! 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 ¡No hay que creer! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!